Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar del pulido de una prótesis flexibles. Yo tengo seis básicos con los cuales hago todo el trabajo, pero ustedes pueden hacerlo como se lo enseñaron, como lo han visto en otros colegas o como quieran aprenderlo, pero yo te voy a compartir mis seis básicos que a mí me funcionan correctamente y quiero que vos los conozcas. Dame un segundo que doy vuelta a la cámara. Bien chicos, estos son los fresones que a mí me gustan usar en las flexibles. Comencemos por este. Este es un fresón de filo doble de metal. Después tenemos un fresón blanco de cerámica, fresón fino. Después tenemos una piedra rosa, tenemos aquí una goma kendall que puede ser de diferentes colores, depende del grano que ustedes quieran gastar. Tenemos un scotch que también viene en diferentes granos, diferentes grosores de desgaste y un cono de fieltro. Luego lo que van a hacer, van a venir a la piedra pomes, la van a preparar, que esté bien líquida y al final van a utilizar badana de gamusa con una buena tiza de alto brillo. Recuerden que si ustedes siguen el paso a paso de todo esto que les mostré en cuanto a fresones y pulido, van a tener un pulido excelente. Entonces vamos a utilizar un fresón de metal de corte doble, un fresón de cerámica blanca, una piedra rosa, una goma kendall, un scotch y un cono de pulido. Si ustedes utilizan en este orden estos fresones, van a tener un pulido espectacular en sus prótesis flexibles. También aplica para las prótesis de acrílico, pero eso depende del tipo de prótesis que están haciendo, si es un acrílico auto o un acrílico termo, ya que el desgaste de los materiales también influye. Si este video te gustó, le vas a dar like, lo vas a compartir y nos encontramos en un próximo video, acá en mi canal de YouTube, un canal para vos que sos principiante y estudiante de mecánica dental. ¿De qué hablamos hoy? Del desgaste y pulido de una prótesis flexible. ¡Gracias! ¡Gracias!